El Ministerio Internacional Apostólico por la Fe presenta a el Expositor de la Palabra de Dios La Biblia dice en Juan 8.32, como seréis la verdad y la verdad te hará libre El Apóstol Johnny Copete, un mensaje al corazón Transformando vidas, llevando palabra, Apóstol Johnny Copete Ministerio Internacional Apostólico por la Fe, Nueva Jerusalén Impactando Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús Señor Jesús, Señor Jesús Vamos a decirlo por última vez Soberano Dios, Dios son mi potente Rey Te reyes, a ti sea el honor, a ti sea el honor El imperio y la alabanza Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús Aleluya 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 de los deleites temporales del pecado estamos hablando en esta serie de mensajes que hemos titulado como tomar decisiones sabias dígale al que está a su lado como tomar decisiones sabias estamos en el capítulo 7 capítulo 7 estudio 7 cómo tomar decisiones sabias y hemos estado hablando acerca de esto porque tiene que ver mucho con nuestra vida tiene que ver con todo lo que nos rodea una decisión puede ser de bendición o puede ser de maldición una decisión puede traer bendición o puede traer frustración y en la vida cada uno de nosotros tomamos decisiones todos a levantarnos tomamos decisiones que vamos a colocarnos que vamos a hacer una un sinnúmero de decisiones aunque pequeña pero no por ello insignificante y de igual forma van a haber decisiones que van a influir o van a repercutir en la vida de uno para toda su existencia van a haber situaciones donde como decía nuestro hermano malvin vamos a cometer errores hay errores que los vamos a cometer que a veces hubiésemos deseado no haberlos cometido pero los vamos a cometer lamentablemente pero hay muchos que pueden evitar cometer errores que muchas veces otras personas cometen y puede evitar el problema la dificultad pueden evitar el desastre esto es muy importante yo hablaba acerca de tres elementos que debemos hacer o que debemos practicar para la toma de decisiones sabias y dije que el éxito no es como lo define el mundo o secularmente hablando que definen el éxito como como tener posesiones como que tener dinero como que tener abundancia en el sentido mismo de todas las cosas que el ser humano necesita eso lo define el mundo como éxito tener fama como los actores de Hollywood pero realmente Dios define el éxito de una manera diferente éxito es llegar a ser lo que Dios quiere que sea llegar a ser lo que Dios quiere que hagas alcanzar lo que Dios quiere que alcance o sea el verdadero éxito está fundamentado en Dios en hacer lo que Dios quiera que hagamos para alcanzar esta dimensión y calidad de vida tienes que rodear y formar tu vida con sabiduría dígale al que está a su lado sabiduría yo creo que es muy importante la sabiduría por eso Santiago dice si alguno tiene falta de sabiduría yo creo que es Santiago capítulo 1 verso 7 si alguno tiene falta de sabiduría pídala y le será dada en abundancia ¿te está entendiendo eso?